Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un G, G, G ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están amigos? Lo que estás escuchando en la intro es Mr. Beast, mi última canción Te la dejo en el display, la acá arriba, la tenés en la descripción La tenés en Verti, espacio de acá Anda a escucharla, dame una oportunidad si nunca escuchaste música mía Y nos estamos viendo muy pronto, más vale, más vale que sí Hoy vamos a estar escuchando Coachorete Creo que se pronuncia, ¿no? Acá de Lucky Brown Que vendría a ser como el... Como la jerga del barrio, ¿no? Como el acento del barrio, lo entiendo, ¿no? Yo como de ese lado, ¿no? La coa de ese lado Así que nada, vayamos de una para ahí canción que dura dos minutos Ignacio Cruz acá en el video Que también está muy bien esta canción en cuanto a visitas Onda, tiene un millón y medio en un par de días De una, banca una banda Vamos de una para ahí, a ver qué tenemos por acá Mandémosle, amigo, qué tan larga la vamos a hacer Mandémosle acá Saludos para Lucky Brown, no hay para los pibes que también anduvieron acá por Argentina En Lola Palusa y todo, vamos por ahí Más malo, más malo, po, po, po Ok Pa' que sos de atrás los choques пит giorno, sí, sí, sí Over to jo, está medio economic Oh, esta es medio árabe Ok, señor Lukey Feliz de volver a verlo Lo están esperando Muchas gracias A ver. Yo te rescate, corte manate, le gusta flyte, coja, llorete. Sendo piquete, suéltate, rebótame ese culote. Yo te rescate, corte manate, le gusta flyte, coja, llorete. Sendo piquete, suéltate, suéltate. Mueve ese culote, ponte pa' que esos satras no choques. Rompe la disco y que nadie te toque porque va a salir pelado. El pollo torpe, le gusta menorete. Ya que ando contando billete, a la guaya más rica y a la repente. Fumando una L que yo rescate, su trinta y pereando. Ok, pausa. Entiendo que es un tema que va a ser estridillo, mucho llanteo y estridillo final. Big Caillou, para mí, haciendo este tipo de maleanteo, de perreo chileno, no sé si es el mejor, pero a mi gusto es el que más me gusta. Totalmente subjetivo el comentario, después cada uno sabrá cuál es el que más le gusta. Me gusta, banco, banco una banda. Me cebo la intro del tema, eso de que quede el beat sonando solo y como que se pongan los subtítulos de la charla. De básicamente él llegando a la escena del video en sí, acá en esta casa, bueno, con los amigos. Corte de vida y lujuria ahí, comiendo uvas, guindas. Esa es la nota. Ok, la nota. Coachorete, cuando hace esa nota, me sirve, me sirve. Creo que la parte del estridillo como que es más pegadiza. Banco, banco mucho eso. A ver, estamos mucho con la terminación TT, ¿no? TT y todo eso. Pará, 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 pará. ¿Te está gustando la reacción? No te olvides de darme una oportunidad en mi canal de música que está flotando por acá. Anda a escucharte que hay un par de temas de un par de géneros. Nos estamos viendo muy pronto. Seguí con la reacción. Chau, chau, chau. Yo con el papi, Luqui, date media vuelta más ponte puti, date media vuelta más ponte puti, 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 puti. Yo, 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 yo te rescate, corte manate, le gusta flayte, coachorete. Sendo piquete, suéltate, rebótame ese culote, te. Yo te rescate, corte manate, le gusta flayte, coachorete. Sendo piquete, suéltate, suéltate, te. Le gustan menorete, te. Le gustan menorete, te. Lo suena, amigo. Le gustan menorete, te. Ah, boludo. Ahí saluda la gente de Star Music. Che, tenía ganas de escuchar un tema bien chileno, boludo. Hacía un par que no escuchaba un tema bien chileno, ese tema que lo escuchás y que resalta Chile por todos lados el sonido. Esa es la nota. Bien, ¿eh? Bien. Wendon 2024 de Lucky Brown de momento. Quiero ver qué es lo próximo que va a sacar. Y me comentaba el otro día Lucky Brown que va a sacar un álbum dentro de poco. Creo que me dijo Julio, si no me equivoco. Así que ahí vamos a estar también reaccionando a eso entero. Ojo con Lucky Brown, ¿eh? Otro más de los que ya viene hace rato. Ya tiene una trayectoria. Ya tiene un... ¿Cómo podríamos decirlo? Un momento, un piola, ¿no? Un pic piola. Pero siento que con el álbum puede explotar totalmente. Bien ahí. Bien ahí. ¿De verdad? Bueno, gente. Felicitaciones a todas las personas que trabajaban en este tema. Estábamos escuchando la Coda Chorete. Creo que me digan ahí en los comentarios bien el significado de Coda Chorete. Y si lo estamos tirando bien, ¿no? Sería como el acento del bar. El acento de Chorete. ¿No? Está bien, ¿no? Es como el... La forma de hablar. La forma de hablar. Claro, la Coda, la Coda. Ustedes me cuentan bien cómo es. Si no me hagan la acción, comente que leo a todos los comentarios. Den like al video. Siganme en Instagram. Suscribanse al canal de reacciones por acá abajo. Espero también darme una oportunidad en mi canal de música que está flotando por acá. Y nos vemos en la próxima. Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos deals. Que la saca a la street. Que le cambie el chip. Que sea como un GGGG. Que la lleve a gastar y no le diga na' y le sube el kiki. Que la deje flasher cuando quiera matar, consumirse en un mil.